Hola, ¿cómo estás? Sí, sí, triste. Sabemos que todo lo que ocasionamos en el segundo tiempo era para merecer más, pero lastimosamente el fútbol no es de merecimiento. Ahora toca seguir con fe, esperando el partido más que nos queda y ir con todo. Sabemos que todavía pueda haber una oportunidad más. Sí, sabes, las oportunidades que creamos en el segundo de la mitad son más valientes. Infortunadamente el fútbol no es sobre lo que mereces, sino más sobre el resultado. Pero debemos continuar con la esperanza, sabiendo que todavía tenemos una oportunidad y tenemos que dejarlo. Sí, ahí se habló en el camerino. Somos conscientes que queda una oportunidad más y siempre hay que ir y hacer las cosas de la mejor manera. Vamos a seguir soñando, vamos a seguir teniendo fe. El fútbol es así. Hoy todo lo que tuvimos y no se nos dio, pero todavía a la vuelta de la esquina nos quedó una oportunidad. Ahora es descansar y seguir entrenando con la mejor actitud, sabiendo que tener una oportunidad más. Sí, ya sabes, estamos conscientes de que hay una oportunidad más. Debemos continuar intentando hacer cosas correctas. Debemos continuar sueñando. Después de todas las oportunidades que tuvimos hoy en día no pasamos, pero debemos cambiar la página y ir al entrenamiento con la mejor mejor actitud y tomar el próximo juego y cuidar de esa ventaja. Y una última, en mi parte, vimos cómo cambia también el grupo cuando entra Zipo, cuando entra Carlos, teniendo más opciones de ataque. ¿Qué tan fuerte los hace sentir eso y qué tanta confianza da pensando en ese siguiente partido? Sí, claro. Por ahí, después de un año de muchos baches, muchas lesiones, saber que ahora tener dos jugadores importantes que te van a ayudar a sumar, te ilusiona, te hace pensar que se va a dar. Entonces, de seguir con la fe. Esto es fútbol y todo se ve. Es lo importante y lo maravilloso de los play-offs, que después de clasificar, ya tienen una oportunidad más de pelear el título. Ahora estamos con la fe intacta, sabiendo que el día domingo nos vamos a jugar la vida. Sí, y después de un año largo, con muchos desafíos y errores, ya, es genial tener algunos de nuestros jugadores de vuelta, como mencioné. Nosotros nos esperamos y nos da confianza, y nos da confianza. Sabemos que las oportunidades están ahí, como dije, y nuestra esperanza aún está Sí, Patria, we'll take one more question from Salvador D. Christ. Thank you. Hola, Muri. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, ¿cómo está? Todo bien. Gracias por lo que todo esté bien. Hey, Muri, ya hablabas un poco sobre lo que es ahora, es la posibilidad que sí tienes que se ver en el play-off. Sí, ahora van a enfrentar a Colorado. pero en caso de que no se logre ese boleto en los play-offs en caso de que no se logre clasificar ¿se puede considerar como un fracaso lo que fue esta temporada? Igual hasta ahora tenemos la fe intacta que vamos a clasificar que vamos a pelear hasta el último minuto después se analizarán las cosas sabemos que este año queríamos un objetivo y es el título todavía queda el partido del domingo y después de eso miraremos y cada quien es consciente y tiene que sacar su conclusión de lo que se hizo bien y que hizo mal hasta ahora hay que seguir trabajando hay que seguir pensando que queda un partido más y que las cosas se van a dar porque al final esto es fútbol y todo puede pasar lo que se va a hacer Moury, si me permites una última, siendo un poco autocríticos y evaluando un poco lo que fue esta temporada, siendo tú uno de los hombres más constantes, más regular de este LFC, ¿en qué fallaste, Moury? Pues creo que como todos, ¿no? Tenemos oportunidades y hay veces fallamos en partidos. Soy consciente de que hay que levantar la cabeza, hay que seguir creyendo. Igual este año fue muy raro, muchos lesionados, muchos jugadores en la selección y nos tuvimos que replantear, tuvimos que reinventarnos. Igual seguimos en la pelea, en lo personal soy consciente y siempre quiero dar más, no me conformo, sé que puedo dar más, puedo demostrar, igual voy a seguir trabajando por el objetivo que vine acá, de conseguir un título. Este es mi primer año y creo que todavía quedan oportunidades para seguir demostrando y seguir peleando, porque sé que este equipo siempre está en la pelea, siempre está buscando el objetivo que es el título, entonces igual voy a seguir trabajando y tratar de seguir mejorando y poder armar un equipo para poder seguir buscando el título que todos anhelamos. En un personal nivel, voy a seguir trabajando y espero seguir mejorando. Este es mi primer año y todavía tengo un objetivo, que es llegar a la Trophy y y, bueno, vamos a seguir trabajando en la Trophy y a la Trophy y a la Trophy y a la Trophy y a la Trophy. ¡Gracias!